Muy buenos días, buenos días, buenos días, está arrancando el miércoles, arrancando el miércoles, acá estamos en el transporte, bienvenido a mi canal, Tracker Argentino, quiero mandar un saludo para todos mis suscriptores, cada vez somos más, quiero invitarlos a que se suscriban, le den like, están mirando muchas vistas ahí, suscríbanse, denle me gusta, vamos a ir creciendo con este canal. Así que hoy vamos con un nuevo video, hoy estamos acá en Avellaneda, Santa Fe, Argentina, vamos a ir a Reconquista, tengo que llevar el camión, el acoplado en realidad, tengo que llevarse al que pongan los vigías en las ruedas, y al camión que le controlen en el Climandí, se anda fallando, así que, vamos a hacer mantenimiento al camión, las cosas que faltan, así que, bueno, acompáñenme en el video este. Voy arrancando, poniendo el transporte, así que acá vamos. Voy arrancando, vamos a ir en la tarde. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de un fin de semana largo, llegamos viernes a la noche a las casas. ¡Aca! ¡José! ¡José! ¡José del transporte! ¡Superto! Adiós. Se viene levantando polvadera, está más alrededor. Se viene levantando polvadera, ¡Suscríbete! 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 Se llama Regonjita Tranquila la mañana Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¿Qué pasa? La Cámara de la Cámara Así que bueno, acá llegamos a Vicía, Centro de Servicios Colven, Re Conquista. Vamos a ver cómo nos organizamos acá para cómo va el camión, el acoplado. Qué chiquito el predio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Buen día. Y bueno, vamos a ir terminando el video. Me da con el del... Voy terminando el video. Cómo quedó después de... El que le pusieron los vigías internos al... Al acoplado. El climatiz. Cambiaron el... El pasto, le hicieron la limpieza profunda. Cable, todo. Así que... Acá les vamos a mostrar un poco cómo quedó el... El tanque. El tanque, el acoplado. El que es... O sea, el que es... El seco se quedó. Se quedó. Me voy a ir a interno. Así que... Ahí quedó. Acá estamos. Acá. En la ribera. Acá. La ribera acá. A Santa Fe. La YPF. Vamos por hacer Una siesta Y después Después seguimos Tienen que cargar En un recreo En un recreo ahí en Santa Fe Tienen que cargar así que Vamos a salir para allá Para el lado de Córdoba Así que bueno Un saludo para todos los suscriptores Así que para Amigo Albenja El Alejo Echeverría Me pide que lo salude Amigo Ayala En el bolo A ver que se volve Tanque Tiene una siesta también Así que bueno Espero que les haya gustado el video Saludos para todos mis suscriptores Ahora voy a anotar bien Los saludos Y voy a mandar saludos a todos Así que bueno Espero les haya gustado el video Chau chau Nos vemos